Hablando de libertad de expresión, ¿cómo son las cosas que hasta al presidente lo quieren limitar desde el INE, que no opine de ciertos temas porque no quieren que se meta en temas electorales? Yo desde ahí veo un peligro a la libertad de expresión al querer limitar lo que dice. Sí, yo sé que es el presidente, pero también hay que ser sincero, es el youtubero más importante de México. No, aparte es el presidente y es un ciudadano que tiene derecho a expresarse libremente. Lo que está haciendo el INE es francamente peligroso, está cediendo su papel como árbitro imparcial del proceso electoral y dos de sus consejeros, tanto Ciro Murayama como el presidente consejero, en los últimos días han tenido posiciones públicas. En el caso de Ciro Murayama es ya reiterativo, que está queriendo incidir en subvertir básicamente al Congreso de la Unión, tratando de reconfigurar el tema de las mayorías vía desde el Instituto Electoral, algo completa y absolutamente inconstitucional. En el caso de Ciro Murayama, en el caso de Lorenzo Córdoba, pues hoy a través de la cuenta institucional del INE, publicó algo completamente fuera de lugar sobre el tema de los populismos y cómo se van a debilitar las democracias, adoptando completamente lo que es el discurso básicamente del PAN, de MC y de todos estos partidos que solían ser parte del Pacto por México y ahora van a estar bajo el paraguas de esta iniciativa así por México de Claudio X. González. Es básicamente desde las instituciones, desde el árbitro electoral, adoptar el discurso de Enrique Krause, Aguilar Camín y compañía, y a través de las cuentas oficiales empezarlo a soltar. Él sí va a algún lugar y quiere hablar adelante, pero yo tampoco creo que hay que mermar su libertad de expresión, pero como árbitro electoral, desde la institucionalidad, no puede estar diciendo esas cosas. Yo creo que se vuelve, en mi opinión, insostenible la continuidad de estas personas, porque además en efecto han reiteradamente, han solicitado de forma oficial que el presidente se abstenga de opinar durante periodo electoral, algo que es completamente una barbaridad en cualquier democracia del mundo. Bueno, ¿qué tanto es tantito, César? Déjame meter mi editorial. Si se están quitando las máscaras, el PRI, el PAN, el PRD, pues que se quiten las máscaras de una vez por todas los Ciro Murayama y los Lorenzo Córdoba, que en su momento avalaron el fraude del 2006. Déjame.